Bien, ahora vamos a tener una entrevista vinculada al mundo de la tecnología puntualmente a las ciencias de la computación. Está con nosotros Alex Cuadro Vargas, director del Centro de Investigación en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Esta universidad viene consiguiendo logros impresionantes vinculados a este tema. Se está creando una suerte de polo de desarrollo científico vinculado a la actividad de la universidad que además, como les digo, cosecha importantes logros dados los premios que viene recibiendo. Una tremenda oportunidad para ponerle el ojo, para estar atentos sobre un nuevo potencial del sur de nuestro país vinculado nada menos que a la tecnología, que es una de las líneas que más necesitamos vincularnos como país. Alex, cuéntame sobre la evolución. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Cuéntame sobre este tema. Ustedes están conquistando espacios que tradicionalmente las provincias del país, y bueno, en general las universidades de nuestro país no están acostumbradas a protagonizar. Cuéntame un poquito sobre esta propuesta. Lo que sucede es que se ha dado una interesante concentración de personas en Arequipa vinculadas al área de ciencia y la computación. Esto surgió porque hace como unos 10 o 12 años un grupo de Arequipa empezó a salir a hacer posgrados fuera, maestrías, doctorados, postdoctorados. Y sucedió que las primeras personas salieron de Arequipa y uno va a hacer su posgrado afuera y a otras personas de Arequipa. Y se ha generado una masa importante y por ende se han empezado a regresar en estos últimos años, en los últimos seis años. Han empezado a regresar varias personas con doctorado, con postdoctorado de Arequipa. Y se han vinculado a la Universidad de San Pablo. Entonces a partir de todas esas personas con esa formación de afuera, se empezó a crear, por ejemplo, se creó el Centro de Investigación en Computación. Y al mismo tiempo surgió la iniciativa de CONCITES de empezar a incentivar fuertemente los proyectos de investigación en ciencia y tecnología. Y como el grupo estaba concentrado, empezamos a participar y de ahí empezó a generarse varios proyectos ganados. Cuéntame un poco sobre, y brevemente, sobre las premiaciones que han recibido, los reconocimientos que han recibido en tan poco tiempo. A ver, quizás la primera que surgió, entre otros proyectos, fue la maestría en ciencia de la computación, que fue un concurso de CONCITES para financiar maestrías a tiempo completo, que es una cosa muy importante, que tradicionalmente no había en Perú antes. Entonces, en ese sentido, CONCITES está apoyando fuertemente y está tratando de cambiar el tipo de posgrado que hay en Perú, que lo que está proponiendo es hacer el posgrado a tiempo completo, dedicación exclusiva. Y además, CONCITES financia, les paga a los alumnos para que estudien a tiempo completo. Entonces hubo un concurso a fines del año pasado, y nosotros fuimos una de las maestrías ganadoras en todo el Perú. Me parece que fueron 12, y nosotros somos la única maestría en ciencia de la computación en todo el Perú, que ganamos, y esta maestría empezó en abril, y estamos empezando el segundo semestre. Excelente. ¿Cuántos alumnos ya tienen? CONCITES han financiado. Marcados, por lo menos. 15, 15 financiados por CONCITES, y 3 financiados por otros medios. Porque, o sea, tienes 18. 18. Alumnos que están a tiempo completo, estudiando la maestría en ciencia de la computación. Eso es una estadística espectacular, ¿no? Sí. Pues sí, lo que tenía. Este, ¿qué más? Bueno, después hubo otro concurso, que se llama Círculo de Investigación, también financiado por CONCITES. Es una idea bien interesante de CONCITES, que trata de articular universidades peruanas y universidades extranjeras para desarrollar un objetivo en común de tecnología. Y lo que nosotros hemos propuesto, y hemos ganado también, fueron seis proyectos ganadores en ese concurso. Y nuestro periodista se trata de realidad aumentada, no sé si conoces el término, se trata de loco. Meterle... Esa respuesta es analizar un video y poner información adicional. Correcto. Bueno, yo no te conozco y puedo enfocarte con mi smartphone. Te reconoce rostro y ponle un letrero y encima del video que dice Bruno Jufre. Así. Correcto. Y entonces se trata de reconocer rostros, placas vehiculares. Y esto mejoraría potencialmente. Una de las aplicaciones muy importantes es la seguridad ciudadana. Por ejemplo, que agilizaría mucho el trabajo de los policías. Por ejemplo, imagínate que tú eres policía y te dan una lista de 22.000 placas vehiculares que debes detectar. Y lo que hacen es, aleatoriamente, para un carro y verifican quizás por radio o por teléfono. Y de casualidad pueden detectar algunos, ¿no? Lo que pasaría con esta aplicación es que el policía con un smartphone enfocaría la placa y la realidad mental iría... O mejor aún, un semáforo podría ir viendo todas las placas que van a hacer un policía. Sí, claro. Es algo más automatizado. Esta es la idea. Podría haber cámaras. Entonces, utilizar la infraestructura de la vigilancia, que está por todos lados. Y todas las cámaras estarían detectando placas, rostros, por todos lados. Y eso sería, entonces podríamos, digamos, hacer consultas. Es decir, ¿por dónde pasó tal carro? ¿Pasó por milas flores a tal hora? Sin duda. ¿Y eso cuándo, por ejemplo, este proyecto puntual, cuándo lo tienen? Es este mes con la hora. Es el hora, lo acabamos de ganar hace unos meses. Y está por empezar el siguiente mes. Es por tres años. Ahora, ¿quién se encarga de darle la conexión a tierra? ¿Quién se encarga de ejecutar estos proyectos, de monetizarlos, digamos, adecuadamente hacia la creación de un negocio? Bueno, por un lado está el aporte tecnológico, la concepción, el desarrollo propiamente. Después viene la ejecución propiamente en el mercado, ¿no? Sí. La implementación. Sí. Lo que sucede es que CONCITES tiene varios tipos de proyectos. Este particularmente es de investigación para desarrollar la tecnología. Y hay otros proyectos que con una tecnología desarrollada la tratan de insertar en el mercado, vinculados con empresas. Por eso. Este proyecto se trata de crear esa tecnología y también aplicarlo. Pero hay otros proyectos que son complementarios que son ya para insertarla en el mercado. ¿Cuántos alumnos tienes de bachillerato vinculados a Ciencias de la Computación? En la Universidad de San Pablo hay alrededor de 400 alumnos. Que van a ser los centígrados mejores programadores quizá del país. Sí. Lo que sucede es que nosotros, desde hace unos cuatro años, se decidió en la Universidad de San Pablo alinear la carrera al estándar mundial de Ciencia de la Computación. Y eso ha originado un cambio bien importante porque sucede que todos los profesores, los que vienen y los que están ahí, apuntan todas sus energías hacia un fin común que es crear tecnología de Ciencia de la Computación. Entonces, no hay, digamos, en el ámbito, en el grupo no hay discusión de qué es lo que debemos hacer. Está claro, está vinculado a un estándar mundial y eso nos permite también vincularnos a universidades extranjeras de forma bien directa y tener partners internacionales también de forma bien directa. Entonces, eso ha sido una... ¿Ninguna universidad en Lima los está acompañando en este...? Bueno, a partir de... la primera concentración en Ciencia de la Computación fue en Arequipa, como comento hace unos seis años, y empezaba a venir más. A partir de este grupo que se ha creado en Arequipa, se está influenciando a otros lugares. Por ejemplo, se ha creado también el programa de Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se ha creado el programa de Ciencia de la Computación en la UNI, también acá en Lima. Y se está apoyando también para la creación, por lo que entiendo, en San Marcos también. Entonces, es importante todos los otros programas relacionados a computación también que existen en Perú, pero también es importante crear programas como estos que se dediquen a crear tecnología y no a usarla, como tradicionalmente se hacía en Perú. Entonces, eso va a hacer que nosotros creemos nuestra propia tecnología, evitemos la dependencia internacional. Excelente, ¿no? Es lo que más necesitamos, pues. O sea, tenemos que empezar a diferenciarnos de alguna forma y por el lado de la tecnología las oportunidades son ilimitadas. Claro, y a partir de esa concentración de creación de tecnología propia, naturalmente se genera una ola de aplicación, como tú mencionabas, derivados de eso, y se genera creación de empresas de base tecnológica, y por ello un poco... Y se atraen más personas de fuera, formadas, y entonces se genera... Excelente. Y eso ha sucedido en otros países hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto. Exactamente lo que está pasando aquí, salvando las instancias y escalas, es lo que ha sucedido... Bueno, la lista es interminable, ¿no? Porque se llama a él, que en Estados Unidos, pues, varios polos. Claro, en muchos países del mundo se da esto. Claro. Alex, ¿cuál sería tu convocatoria a un público vinculado o con interés real, asociado a la ciencia de la computación, de ofertas que puedan haber en cuanto a cursos? ¿Cuál es la siguiente ola, digamos, de oportunidades que la universidad les da al público general? Esa es la siguiente, el proyecto más importante que estamos en este momento manejando. Es precisamente otro proyecto de CONCITES que trata de crear un centro de investigación de alta tecnología. Lo que quiere CONCITES es crear centros de investigación de alta tecnología en diferentes rubros en todo el país. Digamos, minería en el norte, computación en el sur, ¿no? Está haciendo eso. Y es un proyecto bastante agresivo porque estamos hablando de como de 80 millones de soles para crear un centro de investigación. Este es otro concurso en que hemos participado y hemos sido uno de los seis clasificados. Este concurso, que comento, es así. Trata de vincular una universidad peruana, centros de investigación extranjeros, que nuestra propuesta está vinculada a centros de investigación de Estados Unidos, de Brasil y empresas peruanas e internacionales también. Y la idea es crear ese centro de investigación. Y a partir de ahí, uno de los productos, por ejemplo, es crear empresas de base tecnológica. Otra cosa muy importante es que a partir del proyecto se puede financiar un grupo muy importante de personas que se formen con maestría, con doctorado, con postdoctorado. Pero es un empuje muy fuerte que está dando. Y ese es el último proyecto que estamos envoltos. Yo felicito por el extraordinario desempeño vinculado a la ciencia que están teniendo, la dinámica que inyectan ustedes a los emprendimientos tecnológicos, porque la base es sin duda la ciencia de la computación en todo esto. Así que no tengo palabras suficientes para saludar, tener los méritos y apoyarlos dentro de lo que podamos. Darles la información de contacto para que la gente tenga un canal abierto, directo con ustedes, por favor. Sí. Bueno, mi correo, ¿puedo dar mi correo? Por favor. Alex, arroba, UCSP, son las siglas de la Universidad Católica San Pablo, UCSP.pe. Ok. Alex, arroba, UCSP.pe. ¿Alguien interesado puede hacer un pedido? Sí, de hecho que nosotros, a través del Centro de Investigación y Computación, estamos siempre abiertos a la posibilidad de crear nuevos partners y encadenar nuevos proyectos, y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años. Excelente, Alex. Y de hecho que hay muchas oportunidades por CONCITES, por FINCIT también, y también con fondos internacionales relacionados también. Excelente. Saludo todo lo que están haciendo. Los felicito realmente. Muchas gracias. Alex Cuadros es director del Centro de Investigación y Ciencias de la Administración de la Universidad Católica San Pablo de Arequita. Estuvo con nosotros, como ustedes han visto, compartiendo sus logros. Un polo de desarrollo tecnológico se está gestando. Hay que estar, señores, alertas a él. Vuelvemos. Gracias. Gracias. Gracias.